Así es, y es que tras la masacre en Santa Isabel, se toman medidas de seguridad en este momento. Ligia Toledo se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles al respecto. Ligia, buenos días. Adelante, por favor, con tu informe. Un gusto saludarte a esta hora de la mañana y también informarles, les comento que consultamos con el oficial Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil, para saber cuáles son las medidas que ellos están tomando en Villanueva. Ellos han dado a conocer que tienen la Operación Centinela y que esto no es precisamente por este ataque que ocurrió hace unos días, sino que es con el fin de resguardar la seguridad de toda la población que vive en este sector. Pero escuche a él, lo que él nos indicó. La Policía Nacional Civil tiene en ejecución la Operación Centinela. Este es un operativo que se ha realizado aproximadamente tres semanas atrás. Esto tiene como objetivo primordial llevar áreas de operaciones tácticas de las Fuerzas Especiales de Policía, del Grupo Reacción Inmediata Lobos, de la DIFEP, de la DIPRONA, que son las unidades que pertenecen a la Subdirección General de Operaciones para apoyar las tareas de seguridad ciudadana de diferentes comisarías. Esta Operación Centinela tiene dos modalidades. La primera es el puesto de control vehicular en las principales rutas de entrada y salida de algunas colonias catalogadas como de alta incidencia criminal. Y la segunda modalidad son incursiones tácticas a pie a cargo de agentes distribuidos en diferentes zonas para poder evitar que, al tener el control de las áreas de calles principales, utilicen vías alternas para poder trasladar objetos ilícitos o también cometer alguna fechoría. Estos operativos se han realizado en la zona 7 capitalina, en la zona 3, zona 6, zona 18, en todo el municipio de Villanueva, principalmente en donde hemos tenido más focos de ataques en contra de las personas, producto de la incidencia criminal en ese lugar. A pesar de esto, pues se tuvo un hecho negativo precisamente en Colonia Santa Isabel, por lo cual se ha reforzado la seguridad en las dos colonias Santa Isabel 1 y 2. Esto, mediante el equipo de investigación criminal, avanza en las líneas que deben de desvirtuar para poder hacer una hipótesis concreta de qué fue lo que ocurrió en ese lugar, tomando en cuenta que el año pasado también hubo un antecedente de un ataque aproximadamente a cuatro personas también en ese lugar. Les comento que aún van a continuar con estos operativos, por lo que piden que cualquier anomalía los vecinos lo denuncien a las autoridades correspondientes específicamente a la Policía Nacional Civil. También indicaron que ya se ha logrado incautación de armas de fuego ilegales, también de droga como marihuana, y también la identificación de ciertas personas que han tenido orden de captura. Gracias, Ligia. También es importante y nos interesa mucho saber cuál es el estado de salud del niño que resultó herido tras esta masacre. Nosotros consultamos a los lectores del Hospital Roosevelt porque hubo dos personas que fueron trasladadas tras este incidente, sin embargo, una de ellas falleció. Franklin es un menor de 13 años que, según testigos, él estaba jugando cartas mientras estaba el partido del fútbol y su estado de salud es estable, ya que únicamente tiene una herida de bala en el glúteo, ya se encuentra recuperándose en el Hospital Roosevelt y ya serán los doctores quienes determinen cuándo podrá ser dado de algo.